¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Todos tenemos inseguridades y las Kardashian-Jenner no son la excepción, por lo que en esta ocasión ha sido Kylie quien ha revelado que comenzó a inyectarse los labios después de haber besado a un chico, quien le dijo que tenía los labios demasiado delgados. Por eso hoy te presentamos Kylie Jenner se obsesionó con inyectarse los labios después de que un chico se burlara de sus besos. A pesar de que Kiffin o We The Kardashian ha terminado, la familia aún tiene muchos secretos para compartir, por lo que ha sido en la primera parte de su reunión especial donde Kylie confesó cómo su pasión por el maquillaje había empezado por un chico a quien besó. Creo que mi amor por el maquillaje comenzó con mi inseguridad por los labios. Tenía labios muy pequeños y nunca pensé en eso hasta que tuve uno de mis primeros besos y un chico me dijo, Dios mío, eres tan buena besando, pero tienes los labios tan pequeños. O algo así, recordó Kylie. La madre de Stormy siguió confesando que dicho comentario le afectó tanto que le creó una inseguridad por sus labios delgados. Y así fue como recurrió al maquillaje. Me lo tomé muy mal. Justo cuando un chico que te gusta dice eso, no sé, realmente me afectó. Desde entonces me sentía imposible de besar a alguien. Simplemente no me sentía deseable o bonita. Realmente quería labios más grandes. Sobredelineaba mis labios con delineador de labios solo para crear la ilusión de labios más grandes. Detalló Kylie. Sin embargo, como recordaremos, Kylie comenzó a inyectarse los labios cuando tan solo tenía 17 años, por lo que la menor de las Jenner admitió que después de un tiempo el maquillaje no fue suficiente para ella. Me obsesioné con el maquillaje porque delineaba mis labios y me hacía sentir segura. Finalmente pensé, este delineador de labios no funciona y termina arreglando mis labios. Reconoció Kylie. Y a pesar de que en ese momento le afectó a Kylie, la empresaria bromeó diciendo que debería nombrar uno de sus famosos kits de labios en honor al chico que se burló de ella. Aunque cabe recordar que dicha inseguridad llevó a Kylie a crear sus famosos kits de labios, así como su imperio Kylie Cosmetics, convirtiéndose a los 21 años en la multimillonaria más joven que se hizo a sí misma. Así que parece ser que dicha inseguridad la llevó a convertirse en una de las multimillonarias más jóvenes. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.